Amigos gracias, buen día, aquí el microinformativo El Soldado. En Huancayo, Ejército del Perú, llevó alegría a niños de albergues, demostrando que es el brazo fuerte para nuestra defensa y la mano amiga en todo momento, personal militar de la 31ª Brigada de Infantería, realizó una solidaria visita a los niños y niñas de las aldeas infantiles Domingo, Sabio y El Rosario. La actividad se inició en el albergue El Rosario, ubicado en Palian, distrito del Tambo, provincia de Huancayo, para luego trasladarse al hogar de niños Domingo, Sabio. La solidaria visita se concretó gracias a coordinaciones entre la Sociedad de Beneficencia de Huancayo y la 31ª Brigada de Infantería, acantonada en esta ciudad. Desde tempranas horas, nuestros soldados llevaron un divertido show infantil con regalos y juegos e hicieron entrega de la tradicional chocolatada navideña a los infantes. La visita fue encabezada por el general de brigada, Marino Ambía Vivanco, quien destacó el gesto de nuestros soldados para motivar a los niños ante la proximidad de la fiesta de Navidad. Este tipo de actividades continuará celebrándose en el transcurso del mes, especialmente en las instituciones de este tipo de labor social. Y amigo oyente, sabía usted que la Escuela Militar de Chorrillos, Coronel Francisco Bolognesi, es una de las instituciones más antiguas de su género en América Latina. Su creación data del 30 de enero del año 1830. Ejército del Perú, sentinela de la paz y guardián de nuestras fronteras. Hasta aquí nuestro microinformativo El Soldado, una producción de la Dirección de Informaciones del Ejército del Perú. Hasta la próxima emisión. Adelante amigos. Gracias. 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 Hasta aquí el microinformativo El Soldado, una producción de la Dirección de Informaciones del Ejército del Perú. Hasta la próxima emisión. Adelante amigos. Gracias.